Es espectacular. ¿Cómo te sientes? Gracias. Bien, me siento bien. Bien de piernas, bien de mente. El trabajo que hice en vacaciones, después con el Atleti me hizo bien, es lo que necesitaba. Intentar ayudar al máximo al equipo, como siempre. Y la verdad que tenemos un muy buen grupo, pero el domingo se ha complicado. Argentina y Messi. Argentina y Messi, increíble. Sí, Argentina yo creo que es un equipo como nosotros, con un jugador que sale sobre todo. Es un buen equipo que trabaja muy bien y tiene al mejor del mundo. Y nosotros a ver cómo preparar ese partido defensivamente y ofensivamente y a pensar a eso desde mañana. Segunda final consecutiva, podéis hacer historia. Porque desde Brasil, desde el año 58, que una selección repetida, podéis hacer historia. Sí, sí, se puede, pero hay un camino muy largo todavía, que son 90 minutos o más. Y la verdad que mantener los pies en el suelo y preparar muy bien ese partido. ¿Cuál puede ser la clave frente a Argentina, Antoine? ¿Cuál puede ser la clave frente a Argentina? No sé, en cualquier momento una jugada, un córner, una falta, un contraataque o un buen pase puede hacer la diferencia. Y habrá que estar atento. Ahí estaba Antoine Griezmann.